Me dicen que me parezco a Rodolfo Valentino, a Rodolfo Valentino, que canto como Gardero, échale, no más marino, me dicen que me parezco a Rodolfo Valentino, que canto los guapangos como negres, que soy el gran caruco, ay derribete, y derribete, ay si, me sacan pica, que le parece a usted lucho gatita, no me falte el respeto, Antonio Prieto.